¿Cómo puedo tener alucinaciones con tantos colores distrayéndome? ¡Oigan! ¡Ah! Es una bola de estambre. ¡Qué curioso! Es como si alguien la arrojara. ¡Vaya! Tengo una pata. ¡Oh, por Dios! ¡Entré al cuerpo de un gato! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Oye, no! ¡Quítame tus manos pegajosas! ¡Gato malo! ¡Déjala en paz! ¡Ah! ¡Ah!